Hola, estoy acá nuevamente para ayudarte. Nuestra plataforma llegó para que puedas encontrar información clave para tu negocio de manera simple. Como vimos en los videos anteriores, en la parte superior hay tres módulos. Mis búsquedas, mis productos y mis compañías. En este video vamos a mostrarte el módulo Mis compañías. En el módulo Mis búsquedas, Veritrade te permite guardar compañías o empresas que desees como favoritos para ser utilizados en este módulo. El módulo Mis compañías está diseñado para mostrarte los principales indicadores referentes a tus compañías favoritas. Lo primero que tienes que definir es si estás interesado en ver las importaciones o exportaciones y de qué país. Por ejemplo, seleccionemos las importaciones de Perú. Verás que podrás seleccionar una de tus compañías favoritas de ese país. Podrás escoger si quieres analizar la información en valores monetarios o en cantidades de unidades. Y por último, elegir el período que te interesa analizar en meses, últimos 12 meses, de enero a la fecha y por años. Podrás apreciar que en solo un clic se muestra gráficamente un panorama completo de hasta 5 indicadores. Valor monetario o cantidades, donde te muestra la tendencia del período escogido. Comparativo. En este gráfico podrás ver la comparación entre los distintos periodos de tu compañía escogida. Al final, tendrás las gráficas con los rankings por productos, países de origen y exportadores de tu compañía favorita. Únete a Veritrade y te ayudaremos a hacer crecer tu negocio.